Radio Mar Calbacete 95.9 FM Este próximo sábado el Alba se la juega en el Carlos del Monte recibe a la sociedad deportiva Huesca, te lo contamos desde las 6 con una espectacular previa y a las 6 y media la narración del partido con Luis Castelo Síguenos a través del 95.9 de la frecuencia modulada a nuestros canales de Facebook, Youtube y Twitch la aplicación TuneIn y la página web El Alba juega y se la juega en Radio Mar Calbacete Aquí comienza Marca Castelo con Alfonso López La una de la tarde Bienvenidos a Radio Mar Calbacete Castilla-La Mancha, bienvenidos al Marca Castelo de este miércoles 27 de marzo de 2024 Vamos a saludar ya, vamos a poner primero la imagen que estamos aquí, ahí pueden ver ustedes a mi compañera María Panadez, ¿qué tal María? Buenos días. Hola, buenos días Y saludamos también a nuestro queridísimo director Luis Castelo Luis, ¿qué tal? Buenos días Alfonso, María, hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, eh... Luis, ¿por dónde empezamos? Empezamos por lo... Tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar Sí, eh La Bacete todavía no tiene entrenador Es lo que tiene que decir Creo que va con bastante retraso la Bacete Balonfiel porque ya ha pasado casi 48 horas por la destitución de Rubén Alvés De momento todo apunta, todo apunta porque el club, el hermetismo es prácticamente total al que el señor González el director de... A lo mejor dicho, entrenador del Betis Deportivo va a ser el entrenador del Albacete Pero de momento ayer tuvo que coger la rienda del equipo a las seis y media de la tarde Ricardo Tajardo Soria Ricard, el entrenador del filial Esta tarde es... Correcimos si me equivoco hay entrenamiento a las cinco de la tarde se acaba de fijar prácticamente y vamos a ver si es rica si es el señor González del Betis Deportivo o es otro entrenador Imagínate si finalmente es el entrenador del Betis pues... eh... va con retraso el Albacete como digo y será un tema económico que es la salida del... del... técnico con lo cual pues... no sé cómo estarán resultando si es que se están produciendo esas... esas negociaciones pero de momento pues la cosa no va demasiado bien igual el Albacete no sé que haga lo que quiera conveniente pero a lo mejor hubiese estado bien que si se está negociando con un entrenador que repito en principio es este señor eh... si se está negociando con un entrenador y esto va para largo es que hoy es jueves es que... hoy es miércoles es que el Albacete juega el domingo No, no juega el sábado el sábado el sábado o sea que al ser el sábado es que todavía no sé eh... sabrá lo que tenga que saber el Albacete que seguro que es mucho más que nosotros pero... yo no entiendo como todavía no tiene un entrenador del Albacete que es un tema económico pues seguramente vayan por ahí los tiros pero... no sé demasiados riesgos se están corriendo yo lo decía ayer en la tertulia yo no estoy dudando para nada de este señor si es que finalmente es el señor González el que dirige al Albacete Balompié habla muy bien de... de él la verdad y ojalá le diga a Camila las cosas pero... pero el Albacete está... arriesgando hay veces que en el... en el riesgo está también el éxito ojalá y sea así pero el Albacete de momento la experiencia con la segunda división en cuanto a la dirección deportiva y en cuanto a este posible entrenador es nula o casi nula en fin que tengan suerte porque aquí estamos todos acongojados por decirlo de alguna manera faltan 10 jornadas de liga el equipo está en punto de descenso y lo que queremos es que venga el que venga el señor González el que sea que saque esto adelante porque si no el disgusto puede ser hasta todavía mayor porque yo lo he dicho muchas veces a mí el descenso no me da miedo que también me da miedo la resaca posterior Luis yo te voy a hacer la pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora mismo ¿qué puede estar pasando? No, es que vamos a ver es que nosotros le preguntamos al Albacete y en el Albacete sus razones tendrán pero no nos están diciendo muchas cosas al respecto se supone que si el el creador que va a dirigir al Albacete es el técnico del Betis Deportivo pues seguramente será por un tema económico el Betis querrá no sé recibir una cantidad económica por parte del Albacete que nos vayamos a llevar una sorpresa o no pues no lo sé no lo sé si al final no logran llegar a un acuerdo con el Betis y viene otro entrenador lo más normal es que lo primero que se nos vende es que la primera opción es la que ha venido o que sea otra no lo sé yo es que hay momentos ya que hasta me aburre un poco todo esto me aburre muchísimo me da una pereza tremenda pero yo creo que no es que el Albacete no le vaya a ganar al Huesca con Ricard sin Ricard con dos días más de retraso de entrenamiento y demás pero que yo creo que el Albacete ya debería tener entrenador y luego está el tema de Rubén Alves que yo no sé lo que pensará la gente unos estarán de acuerdo otros estarán a favor yo a mí lo que sí me llega es que la plantilla gran parte de la plantilla está destrozada con la destitución o el que venga va a tener que hacer un trabajo no solo técnico táctico sino también psicológico porque a mí lo que me llega es que la plantilla gran parte de la plantilla está bastante mal Sí nosotros María y yo que estuvimos ayer en la rueda de prensa de despedida de Rubén Alves pudimos comprobar que había futbolistas lo dijimos aquí que estaban muy tocados ¿verdad María? Muy tocados sobre todo Álvaro Rodríguez se le veía que Manu Fuster Dani Escriche había futbolistas muy tocados pero no solo en general todos pero sí que hay algunos como que lo mostrábamos exactamente en general todos y es a lo que a lo que tú te refieres Luis a que está la plantilla en su práctica totalidad pues hundida por lo que ha pasado No, no, no yo ya te digo que a mí no es por lo que pasó ayer en la sala de prensa esa foto de gran parte de la plantilla afectada yo te digo lo que la información que me ha llegado a mí esta misma mañana y a lo mejor tampoco estoy de Julio en América yo sé que la plantilla gran parte de la plantilla está muy afectada con la institución de Rubén Alves y el que venga sea el que sea va a tener el trabajo por delante en cuanto a a los psicológicos se refiere Muchísimo Y ojo al partido y ojo al partido del sábado que si ya todos eran muy importantes ahora con nuevo entrenador yo diría que todavía es más importante los tres puntos son vitales sobre todo en los psicológicos lo vuelvo a repetir ya sé que no estoy descubriendo América pero como nos llevemos otro paro el sábado a ver quién levanta al muerto Pues sí además es que estamos hablando mucho de quién va a ser el nuevo entrenador del Albacete Balompié y especulando sobre si al final va a ser Alberto González porque todo parece indicar que va a ser así pero se está retrasando y se está retrasando demasiado para el gusto de todos la incorporación de Alberto González pero no podemos obviar que serán dos entrenamientos los que va a tener el nuevo entrenador del Albacete Balompié para preparar un partido que es vital es vital es vital es vital hombre yo imagino que si hoy llega tendrá el entrenamiento hoy miércoles mañana meterá una doble sesión seguramente más la del viernes va a tener pues eso tres cuatro entrenamientos cuatro entrenamientos en los que ya se tiene que ver algo o sea en los que ya se tiene que ver alguna cosa en el que se vea la mano del otro ya sé que es muy pronto sé que es muy complicado pero ya se tiene que ver la mano del del entrenador y los cambios porque se supone que el nuevo entrenador vamos a poner que es el señor González es que le digo señor González que nadie me interprete más María y Alfonso me conocen es porque estoy confundiendo Alejandro, Antonio y me estoy leando un río en la cabeza el señor González imaginamos que es este señor pues este señor imaginamos que habrá seguido la segunda división bueno pues empezó a seguirla ayer no es que no lo sé es que yo creo que los entrenadores que están en activo como es este caso como es este caso imagino que bastante tiene con ver en la segunda división el grupo cuarto y su equipo el Betis no sé qué conocerá del Albacete imagino que como profesional lo conocerá prácticamente todo no sé lo que ha visto de segunda división pero lo tiene más complicado y más difícil que al estar en activo vamos pienso bastante tengo con mirar Radio Albacete Castilla-La Mancha como para estar pensando en lo que están haciendo mis compañeros de otro medio de comunicación puedo mirar de reojo pero no puedo estar todavía pendiente pero que es más Luis perdona que te interrumpa es más una cuestión de profesionalismo es decir tú eres un profesional y estás dedicado a tu trabajo en cuerpo y alma como estamos dedicados con el símil que tú ponías nosotros aquí en Radio Marca Albacete no podemos estar mirando lo que hace otras radios ni lo que está haciendo por ejemplo la cadena COPE a nivel nacional ¿por qué? porque estamos centrados en lo que estamos podemos mirarlo como tú dices de reojo pues el símil aplica a Alberto González él centrado en segunda división en segunda de la Real Federación Española en el grupo cuarto creo que está el Betis Deportivo ¿cómo va a estar mirando la segunda división? esto lo está haciendo un entrenador que esté ahora mismo en paro y que esté todos los fines de semana yendo a ver partidos y se está preparando por si lo llaman pero uno que está en activo y está en una categoría como la segunda de la Real Federación Española de Fútbol con todos los respetos bastante tiene con lo que tiene como para haber estado viendo partidos de segunda división es que no hay tiempo material para todo hombre si es verdad los que nos han contado desde el propio Abacete y en este caso el ya ex entrenador Rubén Alves que se le destituye en el momento que termina la rueda de presa del partido el último ante el Racing de Ferrol yo no sé si Toche había contactado ya con el señor González o cualquier otro entrenador que imaginamos que tal y como se hacen las cosas en el fútbol pues si ya tienes el pensamiento de que lo vas a echar incluso con el empate que fue lo que más sorprendió a todos es que ya has hablado con otros entrenadores pero si es el señor González que repito que me va a parecer que yo tengo algo en contra de este señor si a mí me habla muy bien vuelvo a repetir pero digo yo que estaría más pendiente de estudiar al Atlético Antoniano que fue su último rival si no recuerdo mal que es de Lebrija de Sevilla que el Albacete Huesca digo yo además tú sabes Luis que nosotros dos hablamos la noche que destituyen a Rubén Alvés y el nombre a nosotros nos llega 20 minutos después de las 12 de la noche es decir para que sepan los oyentes que tengan todas las claves a nosotros nos llegan dos nombres a las 12 y cuarto 12 y 20 de la noche justo uno era González y otro era Juan Ignacio y el otro era Juan Ignacio Martínez esos son los dos nombres que entonces yo ya me pongo en contacto con Juan Ignacio y Juan Ignacio me dice que a él no le habían llamado en las últimas horas le habían cambiado de nombre el Albacete yo no lo sé yo hablo del domingo y el lunes o sea perdón del lunes y el martes a lo que yo me venía a referir es que si a nosotros nos llega el nombre a las 12 y 20 de la noche lo normal es que se hayan puesto en contacto con Alberto González o con su entorno previamente previamente al partido claro yo estoy convencido que Toche hablo con entrenadores o con este entrenador o hablaría antes porque no te vas a bueno yo lo veo un poco precipitado pero pero que que si es este señor del Betis deportivo no 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 estarían las cosas muy claras cuando todavía no es el entrenador del Albacete de manera oficial imagino que con él hablarían pero no no hablarían con el Betis porque si es este señor al final es que hay que sacarlo del Betis y para sacarlo del Betis imagino que habrá que pagar una cantidad económica que a todo este mundo Capchis ha tenido que rascar el bolsillo en los últimos días y finalmente se le ha pagado el contrato que tenían los cuatro técnicos incluyo Rubén Alves preparador físico segundos entrenadores y demás ha tenido que pagar lo que resta de temporada más otro año más más la salida de si es este hombre del Betis o sea que hay veces que este hombre estará pensando pues buen negocio hecho yo en Albacete sí pues sí sí que lo tiene que estar sí que lo tiene que estar pensando a raíz de todo esto Luis nosotros hemos puesto nuestra pregunta del día ¿verdad María? Sí bueno la de ayer que fue la de la destitución si estaban de acuerdo con la destitución de Rubén Alves ha ganado el no por el no con un 54% frente al sí con un 46% la más ajustada de las que hemos tenido desde que hemos recuperado la pregunta del día 54 a 46 sí bueno Luis muy ajustado en la encuesta sí sí ajustado vamos a ver si esa encuesta yo creo que hace gala a la realidad sí sí o sea prácticamente la mitad de la afición no quería ya Rubén Alves quería que lo mejor era un cambio y la otra mitad pues quería conveniente aguantarlo yo creo que ese tipo de encuestas casi siempre hacen hacen honor a la realidad ¿y la de hoy María? y la de hoy hemos preguntado al hilo de lo que está sucediendo si sería Ricardo Fajardo el entrenador del Atlético Albacete pues su entrenador para el sábado y de momento gana el no con un 68% frente al sí con un 32% bueno veremos tiene todo el día la gente para votar hasta mañana a mediodía y veremos cuál es el resultado final de esta encuesta lo que está claro es que antes de las 5 de la tarde es la hora de entrenamiento del equipo sabremos quién va a dirigir por lo menos el entrenamiento de esta tarde o es Ricardo o es el que define el Albacete que todo apunta a que va a ser González del Betis de Cordigo y si no es este hombre porque no lo han podido conseguir por lo que sea pues ya veremos a ver quién define el Albacete lo ideal para esto y lo descubre América es que lógicamente el entrenador ya llega Albacete y dirija hoy al equipo eso sería lo ideal para tener cuatro cuatro entrenamientos yo imagino que de todas maneras si finalmente es el todavía entrenador del Betis deportivo digo todavía porque no lo sé imagino que estar hablando con gente del Albacete de Balompié de Hacetorche o veas el propio Ricard que no lo sé lo desconozco para igual marcarles alguna pauta de cara a los entrenamientos porque él todavía no ha llegado y que a la persona alguna pauta no lo sé no lo sé hablo de grandes conocimientos sí esperemos no no podemos afirmarlo pero imaginamos que pues sí que se estará preparando de la mejor manera ese partido frente a la sociedad deportiva Huesca porque es un partido vital si es que al final los acontecimientos van a dar van a dar la razón a nuestro a nuestro tertuliano Benito Mínguez que decía si van a destituir a Alves ya llegan tarde porque ahora en una semana de dos partidos y al final ha sido en medio de la semana de dos partidos que a todo esto a la gente que pueda pensar y decir es que el Betis es que tal si es que finalmente es este hombre que parece ser que sí es que el Betis no está abusando del Albacete pues es que esto funciona así es que ustedes imagínense es un poco de trastorno el Betis que dan nueve diez jornadas para acabar el campeonato en segunda de la reacción del fútbol el equipo filial del Betis está metido en play-offs entonces si se va al entrenador ya tienes que subir al de juvenil que parece ser que es farzú el de juvenil tienes que poner a otro pues claro que menos que llevas una cantidad de dinero yo lo entendería si el Betis está pidiendo dinero yo lo entiendo perfectamente o que hubiese pasado aquí si hubiese ido Rubén Alves al Almería ¿había sido un contratiempo claro? por supuesto ¿habría pedido dinero al Albacete? por supuesto sí señor es que es así aquí todo el mundo vela por sus intereses nadie regala nadie regala nada y esto es el fútbol profesional ni más ni más ni menos bueno Luis no sé si quieres añadir alguna cosa más estaremos muy pendientes si surge la noticia no se preocupen que se la vamos a dar lo único que decir es que yo creo que estoy como cualquier perdón cualquier seguidor del Albacete a los pies claro cualquier aficionado ni más ni menos yo porque tengo la oportunidad de hablar todos los días en un micrófono voy a ser más del Albacete que otros no no igual igual pues que estamos preocupados estamos preocupados porque el equipo está puesto en el centro que eran 10 jornadas y el equipo no tiene todavía entrenador que va a ser ahora a lo mejor cuando cuelgue yo la llamada pues posiblemente ojalá y empiece ya a dirigir el equipo pero una sesión de la trazo ya llevamos que no se le olvide a nadie es que la gestión de todo este asunto no está siendo lo mejor y nos podrán decir yo creo que no yo creo que no nos podrán decir desde el club es que os pensáis que está todo preparado y que se cesa el entrenador y ya tenemos un nuevo entrenador esperando y que la negociación se hace en un momento me da igual si es que me da igual pero en medio de una semana en la que tienes solo 5 días para preparar un partido tienes que hacer las cosas muy bien y no se han hecho bien y ya está es un dato empírico es decir es demostrable no se están haciendo bien cuando a día de hoy no sabes quién va a entrenar al equipo Alfonso el otro día tú eres testigo yo el otro día lo decía porque ya me las he visto de todos los colores como aficionado y como contador de cosas como Díaz cuando las cosas salen mal salen todas mal es que el otro día hasta en el recibimiento del equipo ahí con dos mil personas esperando con una sola vera y que te mueres hasta pasa el autobús a 120 km por hora cuando sale mal sale todo mal y ahora te das el entrenador y te cuesta sacar a otro y es que sale todo mal y lo que hace falta es que ya no salgan más cosas mal porque porque estos equipos con esa dinámica es que al final acaban descendidos esperemos que el que llegue lo saque para adelante que nos vamos a alegrar todos mucho porque esto esto sí que es una si estamos en Semana Santa aquí llevamos ya un año de pasión sí sí de verdad la verdad es que sí la verdad es que sí que menuda menuda temporada Luis muchísimas gracias por habernos por habernos atendido y te escuchamos el sábado en ese apasionante nunca mejor dicho Albacete Barompié Sociedad Deportiva Huesca desde las 6 aquí en Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha pues nada seguimos haciendo similes que el sábado santo se convierta en domingo de resurrección ojalá ojalá nos quedamos nos quedamos con el titular para ponerlo en la web un abrazo Luis igualmente hasta luego nuestro queridísimo director Luis Castelo que se ha pasado por nuestras ondas para hacer una radiografía María de lo que está pasando yo creo que él lo dice él tiene la oportunidad de hablar todos los días como la tenemos tú y yo aquí pero el sentimiento es el que tiene ahora mismo el aficionado del Alba ni más ni menos de preocupación preocupación incertidumbre de no saber qué va a pasar porque aparte el partido es el sábado y sigue sin entrenador que ahora estamos diciendo esto a la una y veintiún minutos y igual dentro de dos minutos nos mandan un comunicado con que Alberto González ya es el entrenador del Albacete Balón o Alberto o el que o el que tenga que venir pero cuanto antes se solucione el tema muchísimo mejor porque el partido del sábado no es que sea muy importante es vital vital para las aspiraciones de permanencia del Albacete Balón nosotros siempre de la mano de nuestros amigos de Seguros Solis con aseguradoras aquí en Albacete en la calle Padre Romano número 13 en la avenida España número 51 también muy bien acompañados por Clínicas Sanium ojalá el Alba nos ponga este sábado la sonrisa más blanca la sonrisa Sanium y nos la ponga varias veces ya saben ustedes que Clínicas Sanium patrocina los goles del Albacete Balón Pie aquí en Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha Clínicas en Ellín en Villarrobledo en la calle Bernabé Cantos y en el Alto Zano la mejor serigrafía del mundo la tenemos en la calle Alegría número 9 CMS serigrafía el restaurante La Marteña calle Baños número 1 vieron ayer nuestro especial desde La Marteña presentación de la pizza queso mecánico vayan a La Marteña diganle a Fran escucha que hemos visto la pizza queso mecánico en Radio Marca Albacete y la queremos probar es una auténtica maravilla una auténtica maravilla también nuestros amigos de Clínica Bellando Paseo Simón Abril número 5 BMW Alba Moción Avenida Gregorio Arcos 41 el Hotel Beatriz Carnes Soria Miguelito Ruiz Iner Energía Mesón El Sol cuántos amigos nos acompañan María en nuestra andadura aquí en las ondas en el 95.9 de la frecuencia modulada han probado ustedes ya de escucharnos por Tunein y con Alexa yo creo que sí a mí la gente me ha dicho que sí hombre es muy cómodo decirle a Alexa ponme Radio Marca Albacete y no tienes que estar ahí tecleando ni buscándonos ya has activado todas las Alexas de nuestros oyentes de nada nosotros lo que vamos a hacer una y 23 minutos es ir a nuestro informativo vamos a conocer cómo está Albacete conexión marca y lo primero las temperaturas Luz Cepeda buenos días buenos días la borrasca Nelson nos deja este miércoles fuertes rachas de viento en la provincia de Albacete además de inestabilidad y precipitaciones las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora incluso los 90 kilómetros por hora en zonas altas como en las sierras de Segura y Alcaraz esperamos cielo nuboso cubierto lluvias débiles que serán poco probables en el entorno de Llin y de Almanza la cota de nieve subirá desde los 1.200 metros hasta situarse progresivamente por encima de los 2.000 metros las temperaturas también suben con máxima de 10 grados en Alcaraz 12 en Villarrobledo 13 en Almanza Chinchilla y La Roda 14 en Elche de la Sierra y Casas y Báñez y 15 grados en Almanza y en Ellín es una información de la Agencia Estatal de Meteorología El alcalde de Albacete Manuel Serrano presentó junto al presidente de la presentó al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete la Faba José María Tebar y a miembros de su junta directiva el anteproyecto de presupuestos municipales para el año 2024 que en total asciende a 212 millones de euros lo que supone un incremento del 18% con respecto al último presupuesto aprobado en el ayuntamiento el de 2022 y 61 millones de euros más con respecto al prorrogado de 2023 durante la reunión mantenida en alcaldía acompañado por concejales del equipo de gobierno El presidente de la Diputación Santi Cabañero y el vicepresidente Fran Valera han constatado este martes la finalización de los trabajos de asfaltado dentro de las obras de rehabilitación en la carretera provincial AB200 La vía conecta las localidades de las casas de Juan Núñez y Valde Ganga siendo una arteria clave para la movilidad y el desarrollo económico de la manchuela de hecho y en base a las observaciones realizadas en la zona y a sus condicionantes socioeconómicos el total de la intensidad media diaria de tráfico estimada es de 618 vehículos al día siendo unos 50 de tipo pesados un 8,095% escuchamos al presidente de la Diputación Provincial Santiago Cabañero Estamos demostrando un compromiso firme con la mejora de la reviaria provincial solo en el pasado mandato invertimos unos 22 millones de euros de obra nueva a lo que hay que sumar la apuesta fuerte que venimos haciendo en algo tan importante como es el mantenimiento y la conservación Es gráfico destacar que entre el 2011 y el 2020 se destinaron a mantenimiento de carreteras unos no llegaron a 3 millones de euros 2.900.000 euros frente a los más de 5 millones y medio que hemos dedicado entre el 2021 al 2024 Y vamos con el calendario de la Semana Santa hoy miércoles santo esperemos que el tiempo acompañe la procesión de la pasión a las 8 de la tarde con el siguiente itinerario se sale desde la Catedral calle Martínez Villena plaza del Altozano Márquez de Molins calle del Tinte calle del Rosario y Martínez Villena hasta la Catedral Y repasamos los titurales de la tribuna de Albacete que nos informa que ofertan un vuelo turístico desde la capital a Laponia para fin de año la lluvia traicionó el tramo final de la oración en el huerto y que al vez estuvo arropado por la plantilla en un sentido adiós A Laponia A Laponia A Laponia en fin de año bueno pues para traerse a Papá Noel para traerse Yo me iría Lo malo que el frío lo llevo fatal Y yo también yo me voy a cualquier sitio Yo me voy a cualquier sitio lo tengo claro La una y veintiséis minutos una pausa para unos consejos espectaculares que tenemos para todos ustedes porque además aquí tenemos el mejor producto Tenemos a Getesan expertos en limpiezas industriales Autocares Molinero Arrodamientos Cándido a Deportes Leo Arrepanser distribuidores oficiales de café Camali en Albacete y provincia y también a nuestros amigos de Provecar con los que hablaremos al final de este programa ¿Te ha subido el precio de tu seguro? Solis te mejora el precio del coche y del hogar sea cual sea garantizado Yo me voy a Solis la mejor aseguradora de Castilla La Mancha Hola Hola Cindy hola ¿Dónde estás? Cindy hola ven ven que soy el cata ven que tenemos que hablar muy bien muy bien Cindy guapa mira y escucha ¿ves? otra vez otra vez sopa para comer otra vez así no podemos seguir no seas gallina y ven a sanio ojo ojo ojito con tus dientes Radio Marca Albacete 95.9 FM Marcanastas toda la información del baloncesto patrocinada por Grupo AMIAP Y vamos con la información del baloncesto aquí en su sintonía deportiva favorita Radio Marca Albacete tenemos al otro lado del hilo telefónico a Abraham Carrión entrenador coach principal del BSR AMIAP y a la Sazón también seleccionador nacional nada más y nada menos al que molestamos en sus vacaciones ¿qué tal Abraham? discúlpanos para nada no es ninguna malicia todo lo contrario siempre que podamos hablar agradecido Abraham queríamos hablar contigo porque bueno estamos en en periodo vacacional aunque con la mente ya puesta en todo lo que se viene por delante vamos a hablar primero del BSR AMIAP que sigue intratable en liga el último resultado lo dice todo el 36-91 frente a Fundación Aliados y volvéis a la competición en un par de semanas un par de semanas largas el fin de semana del 13-14 que vais a recibir aquí en casa al Getafe el equipo se ha ido vamos en todo lo alto sí la verdad que bueno seguimos en una línea muy positiva los jugadores además saben que se acerca al final de temporada donde todavía tenemos la opción de ganar dos títulos sabiendo que hemos perdido las dos finales que hemos tenido que disputar pero muy orgullosos con el trabajo que están haciendo los jugadores al final el objetivo siempre es estar en las finales para competir por cualquier título y es muy difícil durante toda una temporada mantener el nivel tan alto que están manteniendo los jugadores y es digno de ganar ahora mismo aunque queda mucho viendo la clasificación parece que va a ser un mano a mano con un viejo enemigo ¿no? con el club deportivo Illunion sí con la clasificación en la mano como dices sí que es verdad que parece que somos los dos clubes más regulares y más fuertes pero también es verdad que por ejemplo Murcia hasta la semana pasada que perdió además en un partido atípico porque falló mucho fácil en su pista estaba también a un ritmo intratable ¿no? entonces bueno lo bueno del deporte es que cuando llegue la final four y la pelea por el título o cualquier cosa un partido será posible nosotros tendremos que estar concentrados y seguros del trabajo que hemos hecho y sentirnos preparados para poder intentar llegar otra vez a la final y pelear porque para nuestros oyentes que no lo sepan el formato de la competición ¿cómo es? ¿cómo se dilucida el campeón Abraham? Bueno ha cambiado con respecto al año anterior que digamos será liga regular y ahora este año después cuando termina la liga regular habrá una final four entre los cuatro primeros clasificados el primer clasificado de la liga jugará una semifinal contra el cuarto y el segundo contra el tercero y los dos vencedores de esas semifinales jugarán una final por el título ¿sede neutral o bien? y por ahora por ahora ese neutral todavía no se sabe dónde se va a disputar bueno en este caso ahora seríais vosotros el club deportivo y l'Union el UCAM Murcia y Vida de Idak Bilbao los cuatro los cuatro que entraríais pero bueno como hemos dicho aún queda aún queda mucha competición y también en el horizonte no podemos olvidarnos de la final four de la de la Champions Cup que va a tener lugar aquí en Alboacete la primera semana de mayo imagino Abraham que eso vamos también focaliza y mucho vuestra vuestra recta final de temporada sí evidentemente por mucho que pretendemos trabajar día a día y semana a semana al final tener tan cerca un evento tan importante como la final de la Champions precisamente en en casa pues quieras o no hay parte de la atención puesta ahí porque tienes que trabajar para para llegar lo mejor posible a ese momento de la temporada porque al final no deja de ser el título más más prestigioso de todo el continente y en cuanto a competición de clubes y me si digamos utilizamos la cordura sería el del mundo porque la Liga Europea es la más la más fuerte pero bueno nosotros tenemos que ir semana a semana porque somos conscientes de que si de repente tenemos un batacazo antes pues empezarán la inseguridad así que vamos centrando en sacar los dos partidos que nos quedan adelante contra rivales que se están jugando muchísimo e intentar llegar lo más preparado posible para poder montar de la afición un título que sería histórico por el hecho de conseguirlo en casa y el tercero consecutivo tercero consecutivo no lo ha conseguido nadie trofeo en propiedad jugáis en el pabellón de Lepanto los rivales de sobra conocidos el club deportivo y Lunio Landil Turincia los dos alemanes los dos españoles otra vez en Liza Abraham yo creo que quien da más el espectáculo está servido si actualmente son porque se vienen repitiendo en Final 4 de Champions pues somos los cuatro equipos más fuertes de toda Europa y es que a un partido puede ganar cualquiera no hay favoritos es verdad que nosotros somos los actuales campeones y jugamos en casa eso nos tiene que hacer un poquito más fuerte y transmitirnos un poquito más de seguridad para cuando vengan los momentos complicados creo que es lo que estamos hablando de los cuatro mejores equipos de todo el continente así que seguramente serían de los cuatro mejores equipos del mundo y el espectáculo está servido todo el que vaya al pabellón lo va a disfrutar seguro y ojalá que podamos hacerle a la afición un gran espectáculo y además salpicando la temporada del BSR AMIAP también tenemos que hablar de la selección tú eres el seleccionador nacional hay jugadores de tu plantilla del BSR AMIAP que son pues internacionales con el combinado nacional y tenéis un torneo que además también se va a celebrar aquí en Albacete del 4 al 6 de abril esto es la semana que viene del jueves al sábado de la semana que viene un torneo que se ha llamado Road to Paris donde va a estar España Canadá Francia Gran Bretaña y vamos a poder ver aquí bueno jugadores de altísimo nivel sí la verdad que pues bueno no podemos poder ver a jugadores de la selección inglesa que es la actual campeona de Europa y subcampeona del mundo la selección española que es subcampeona de Europa Canadá que tiene estrellas como Patrick Anderson que es el mejor jugador de la institución de ruedas de todos los tiempos y una selección como la francesa que se está peleando por meterse en sus juegos de París porque es la primera vez en la historia que el organizador o anfitrión no está clasificado de manera directa entonces ellos quieren estar en sus juegos así que va a ser un torneo increíble a muy poquitos días de que Canadá y Francia tengan que jugar esa repesca donde se jugarán la vida para los juegos así que van a ir con todos los cuchillos afilados y bueno seguramente van a ser partidos muy 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 bonitos y muy intensos pues que no falle nadie en el pabellón de Lepanto donde podremos ver también a a los nuestros ¿no? a Óscar Honrubia a Lara a Zarzuela a Alexis Ruiz y bueno lo que decimos ¿no? a grandes estrellas del baloncesto en silla de ruedas Patrick Anderson que es un espectáculo también el verlo lo vimos aquí hace muy poquito en estos cuartos de final de la Champions Cup y yo creo que vale la pena ¿no? que nos que nos acerquemos al pabellón de Lepanto Agam Sí yo creo que son de esas citas en las que si tienes un hueco y te acercas luego sales contento por haber hecho el esfuerzo de acercarte porque es deporte de máximo nivel con deportistas profesionales señalados por todo el mundo como los mejores del mundo y que es que además están en Inglaterra en la selección inglesa y en la selección española los jugadores que van se están jugando un puesto en el listado final con lo cual van a darlo todo y es que la selección canadiense y la selección francesa se están jugando una plaza para los juegos entonces que no hay más motivos que esos para que los partidos sean un verdadero espectáculo y bueno lo único que le podemos asegurar a la gente que quien vaya va a disfrutar y que importante y con ello termino Abraham es que en Albacete podamos disfrutar de todo lo que hemos dicho porque es un torneo internacional con las mejores selecciones del planeta luego tenemos la final de la Champions Cup con los cuatro mejores equipos del planeta todo ello en nuestra ciudad y esto lo tenemos que poner en valor una y mil veces sí yo creo que por ejemplo en el 2024 sin lugar a dudas Albacete en cuanto a los efectos en Silla de Real de máximo nivel es la ciudad más importante del mundo ¿no? ha conseguido tener unos cuartos de Champions la Final Four de la Champions y va a tener un torneo tremendamente prestigioso con cuatro selecciones de máximo nivel ¿no? yo creo que una ciudad del mundo va a tener actos tan importantes aparte de contar con el actual campeón de league campeón de Champions semana tras semana en su pabellón ¿no? entonces bueno yo creo que eso es importantísimo es una gran labor y un gran éxito de todos de la directiva de los jugadores de los medios de comunicación que hacéis cada día más divisibles los éxitos y los progresos del club así que es para felicitar a todo el mundo pues Abraham que ha sido un placer charlar contigo como siempre lo es y que disfrutes de estas vacaciones que nosotros hemos interrumpido un poquito pero que son muy pero que muy merecidas porque como hablábamos antes fuera de micro ya no vas a parar hasta bueno hasta que vayamos todos en manga corta nada lo dicho antes daros las gracias a vosotros porque cada vez que hablamos pues somos un poquito más visibles y más grandes y encantadísimo de poder charlar con vosotros cuando queráis pues otra vez un fuerte abrazo Abraham un abrazo un saludo a todos Abraham Carrión el técnico del BSR AMIAP y también seleccionador nacional de baloncesto en silla de ruedas los mejores eventos en este deporte los vamos a tener aquí en nuestra ciudad en Albacete cms serigrafía personalizamos tu ropa y artículos publicitarios trabajamos con más de 20 marcas de gran prestigio en Europa en cms somos la serigrafía oficial del Albacete Balompié deja la imagen de tu empresa en buenas manos cms serigrafía en la calle Alegría número 9 o en corredormanas.com cms serigrafía patrocinador oficial del Albacete Futbol Sala Autocares Molinero empresa albaceteña desde el año 1985 servicios nacional e internacional servicios regulares especiales y regulares escolares también servicios adaptados a personas con movilidad reducida y silla de ruedas Autocares VIP en Autocares Molinero le damos más importancia a la calidad que a la cantidad llámanos al 699 495631 Autocares Molinero siempre dándolo mejor nuestro viaje comienza en la otra parte del mundo concretamente en el norte de Europa y nos lleva hasta el sur de África nuestro objetivo importar las mejores carnes del mundo a medida que vamos adquiriendo más conocimientos en nuestra vida tenemos más curiosidad por saber y por probar otras cosas carne soria es un referente de calidad en Castilla-La Mancha comercio mayor de carnes y derivados cárnicos todo tipo de carnes para los paladades más exigentes avestruz pazo paisán reno buey canguro ternera angus usa y vaca premium de Europa carne de guayú japonesa y por supuesto nuestro excelente cordero manchego si quieres empezar a viajar por el mundo de la carne carne soria para comer algo diferente calle Vasco Núñez de Balboa 16 en Albacete teléfono 96721 1850 carne soria siempre innovando por ti Radio Marca Albacete 95.9 FM Marcanastas toda la información del baloncesto patrocinada por Grupo AMIAR Continuamos en Radio Marca Albacete Castilla-La Mancha en tiempo de baloncesto el tiempo que no pudimos dedicarle ayer al balón naranja se lo dedicamos hoy miércoles vamos a hablar con Antonio Tito Moya el coach principal del Fundación Global Caja La Roda ¿qué tal Antonio? ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días nada, todo bien todo bien Antonio queríamos hablar contigo porque bueno tenéis una difícil papeleta en estas dos jornadas que quedan venís de una no sé a ver cómo me la calificas tú ¿no? diría yo dolorosa derrota ante Zornoza porque lo tuvisteis muy cerca Antonio sí, dolorosa porque no pudimos no pudimos conseguir la victoria que al final es lo que marca todo el deporte pero bueno también las sensaciones fueron muy buenas ya que competimos de tú a tú contra el cuarto clasificado estuvimos por eso quedando dos minutos sentamos uno arriba y bueno al final las al final las dinámicas yo creo que ellos nos permitieron meter algún tiro de mucha calidad y nosotros pues tiros sencillos no anotamos por eso dolorosa en ese sentido pero bueno también sabiendo que hicimos muchas cosas bien y que nos da nos da fuerzas para el partido de este sábado sí, justamente quería referirme a eso ¿no? es dolorosa porque lo tuvisteis muy cerquita muy cerquita pero pero por el otro lado en la otra parte de la balanza hay que poner que se hizo un auténtico partidazo se le plantó cara a Zornoza que es un auténtico equipazo y eso también nos tiene que dar alas en estas dos jornadas que quedan ¿no Antonio? Sí como bien dices al final Zornoza en su casa solo había perdido dos partidos que fue contra el primero y Pamora y Agastet y bueno nosotros estuvimos compitiendo y entonces al final lo que nos hace ver es que la dinámica que estamos llevando después de la victoria de Medilla este partido pues estamos llevando una buena dinámica de entrenamientos y de competición auténtica final este sábado a las 7 de la tarde y recibiendo a Lobe Huesca que está una victoria por encima de vosotros ¿cómo está el Basqueta Veranches Tito? Pues allí conseguimos nosotros la victoria la victoria de la Perro así que bueno en caso de conseguir la victoria aquí lo que nos permitiría sería ponernos en igual de victorias y eso y superarles Este es el partido Este es el partido Este es el partido y hay que Sabemos que tenemos esta final y que bueno pero dependiendo del resultado podemos tener una posibilidad pero bueno que no es capaz solo pasa por este partido de conseguirlo lo bueno que tenemos es que dependemos de nosotros para conseguir esta victoria y es lo que estamos pensando Y terminaríais la liga regular en cancha de Ponferrada dentro de un par de semanas Ponferrada que que está en puestos de playoff un equipo que en su cancha se está mostrando con una fuerza espectacular pero claro es que aquí la necesidad manda Sí pero bueno nosotros ahora mismo el partido de alguna manera nos pilla bastante lejos nosotros pasamos por conseguir la victoria este este sábado ver los resultados de bueno de hoy del partido de Almanza Mirilla de ver los resultados de la de la jornada del sábado y a partir de ahí ver lo que tenemos que hacer para conseguir el objetivo pero bueno como bien te digo nosotros al final lo que lo que sí que podemos controlar es el partido del sábado contra contra Huesca que es lo que es el objetivo de conseguir la victoria Almanza Melilla ¿quién tiene que ganar o quién tiene que perder Antonio? Es que vamos mirando la clasificación está todo tan igualado Bueno yo a ver al final por afinidad quiero que gane quiero que gane Almanza y al final que ellos también estamos aquí todos peleando interés al final nos da un poco igual porque los dos llevan nueve victorias o sea uno sumaría y el otro se quedaría igual que se quedarían a un partido de los otros igualmente tenemos ganado en las caberas a los dos equipos entonces por nuestra parte yo personalmente quiero que gane Almanza y que se lleve la victoria al equipo de Sama Muy bien además es que para que se haga una idea a la gente de lo igualada que está este grupo oeste de LEP plata por la parte de abajo del decimotercer lugar y penúltimo que ahora mismo ocupa el Fundación Global Caja La Roda hasta el octavo os separa una victoria una victoria esto es una auténtica barbaridad hay ahí seis equipos metidos en una sola victoria que se están jugando la vida en estas dos últimas jornadas Sí al final esto es la igualdad de la que hablamos en el en el en el en la temporada que estamos sufriendo al final todos los equipos estamos parejos si te fijas todos los resultados son de menos de cinco o seis puntos en la mayoría de los casos y bueno pues eso al final habla de la de la igualdad de que hay una liga y que así cada partido es un mundo y que nadie quiere perder Pues lo primero y lo principal es que se logre esa ansiada victoria el próximo sábado siete de la tarde en el Juan José Lozano Jareño de La Roda en ese partido a vida o muerte entre el Fundación Global Caja La Roda y Lope Huesca Antonio que tengáis muchísima suerte que desde aquí desde Radio Marca lo hace de Castilla Mancha si podemos empujar empujaremos y haremos toda la fuerza del mundo para que se logre esa victoria Pues nada muchísimas gracias y seguro que vuestra fuerza nos ayuda a ganar esta balanza Ojalá que sí ojalá que sí un fuerte abrazo Un saludo Antonio Tito Moya el coach principal de la Fundación Global Caja La Roda partidazo el que tienen como decíamos el próximo sábado siete de la tarde frente a Lobe Huesca se están jugando nada más y nada menos que la permanencia una temporada más en Le Plata en la categoría en este grupo oeste ahora este año del grupo oeste en la categoría en la tercera categoría del baloncesto nacional y el que juega hoy el equipo albaceteño que juega hoy un partido que en principio se tenía que jugar el pasado sábado luego se pasó el domingo y al final se va a jugar esta noche es el club baloncesto Almanza con Afanion lo escuchábamos hace un momentito de voz de Antonio Tito Moya que nos decía que es un partido en el que van a estar ellos muy atentos porque tanto Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler como el club baloncesto Almanza con Afanion tienen nueve victorias están una sola por encima de la Fundación Global Caja La Roda vamos a escuchar a Luis Fernando Ortiz Sama el técnico del club baloncesto Almanza con la previa de este par Bueno recibimos esta semana a Melilla con un cambio de última hora de día y horario de juego por motivos climatológicos no pudieron viajar cuando tenían previsto y el partido ha habido que cambiarlo a domingo jugamos domingo a las doce y media eso para nada no nos va a afectar porque el equipo está muy concienciado está trabajando muy bien estas últimas semanas y sabemos de la importancia del encuentro entonces estamos es un equipo Melilla es un equipo bastante compensado con buenos directores de juego también en las posiciones exteriores grandes lanzadores con porcentajes muy altos como por ejemplo Castillo y luego por dentro pues bueno con un 5 dominante como Canu y luego en Diayé al 4 pues aportando mucha mucha energía al equipo nosotros hemos preparado muy a conciencia este partido durante toda la semana buscando donde creo o donde creemos que podemos hacerles hacerles daño y nada vamos a afrontar este partido pues como lo que es una final para nosotros no sería definitiva pero sí que una victoria nos acercaría muchísimo al objetivo de la permanencia y por lo tanto hay que salir como si fuera el último partido de nuestra vida entonces hay que luchar a muerte cada balón cada segundo para conseguir esta victoria porque lógicamente ellos están en una situación clasificatoria parecida a la nuestra y del mismo modo también necesitan necesitan ganar entonces intentaremos ponérselos lo más difícil posible para ellos y espero y deseo pues que la afición nos pueda acompañar este domingo a las 12 y media porque sin ellos va a ser todo más difícil ¿no? entonces esperemos que nos apoyen que estén ahí creo que es un buen plan para un domingo por la mañana y nada y a ver si entre todos conseguimos ese objetivo de la permanencia que tanto queremos Bueno nos decía Sama que el partido es el domingo está claro que no era la previa que nos que nos pasó el club baloncesto almanza en relación a ese partido en en domingo pero pero el partido es esta esta noche en en almanza y le deseamos toda la suerte del mundo al al club baloncesto almanza con afanion a las 9 de la noche en la bombonera este club baloncesto almanza con afanion melilla ciudad del deporte enrique soler y para cerrar el mar canastas de hoy recordar que el albacete basquet se va a enfrentar a juaristi el sábado este próximo sábado sábado santo a las 7 de la tarde aquí en el pabellón Manuel Collado de albacete en el pabellón del parque vamos a tener un auténtico partidazo entre albacete basquet y juaristi en el albacete basquet que yo estoy preocupado ayer lo hablamos con con María porque veo en sus publicaciones y hay una manchita en el en el escudo y va a más y yo estoy preocupado no sé veremos veremos cómo cómo termina cómo termina todo esto wellness y spa en hotel Beatriz Albacete un templo dedicado al bienestar y al descanso disfruta de una experiencia única en unas impresionantes instalaciones circuito hidrotermal con bancos de hidromasaje camas de microburbujas jacuzzi sauna baño turco y mucho más permítete unos momentos de relax y dígate cuidar en cuerpo y alma más información en el 967 59 93 90 o en spa.albacete arroba beatrizhoteles.com vives en una comunidad de vecinos buscas ahorrar en tu factura de luz en INER realizamos instalaciones fotovoltaicas de la mayor calidad a un precio imbatible gracias a eso la energía llegará por igual a todos los vecinos además en INER te compensamos tus excedentes de energía con la mejor oferta del mercado si tienes un precio más bajo te lo igualamos llámanos al 967 61 27 90 y en inenergia.es madre mía no sé dónde ir a comer hoy pues al mesón el sol a comerte unos albaritos como siempre mesón el sol te ofrece los mejores platos albaritos pantera rosa y cachofa confitada y los arroces como me gustan los arroces de mesón el sol arroz al señoret magra con boletus arroz negro los platos de siempre en mesón el sol ya lo sabes el sol en albacete sale por la calle calderón de la barca 21 mesón el sol ay como me gustas alfonso que haces hablándole al arroz radio marca albacete 95.9 FM nos marchamos como cada miércoles a mesón el sol allí nos espera jorge ross martínez ¿qué tal jorge? ¿qué tal don Alfonso? buenos días buenos días cuántas ganas tenía yo de hablar contigo ¿cómo va todo jorge? pues nada pues aquí tenemos la campaña de Semana Santa pasamos de campaña en campaña claro hombre hemos terminado la campaña del Jaxa Jovey que por tiempo ha sido todo un acierto y ha sido a nivel como alcalde digamos al nivel provincial del almacete un exitazo y es a nivel nacional de los 20 gente y nada pues a FIFA ya hemos terminado el evento y ahora empezamos el evento de Semana Santa un evento de Semana Santa que en qué consiste cuéntanos bueno el evento de Semana Santa digamos digo que estamos un evento si estamos a otro en la zona de Semana Santa hay gentecilla son efectivos un poquito de las paredes entonces el tiempo cambia mucho y la gente pues a los años sale vemos que ahora hay un movimiento más de los movimientos de reservas a mí entre el lunes hay un parón que le recomendamos a la gente de Meso en el Sol para esta Semana Santa pues bueno para la Semana Santa sabes que hay gente que hace un poco lo de la paredes entonces tenemos cosas muy buenas las croquetas de su manchero con trufas el pisto manchego tenemos tanto pescados de lumina roda baño día pulpo tenemos muchas opciones porque la gente lo toma su carne ¿no? claro y además es que tenemos que tener variedad y mucha variedad que es lo que hay en Meso en el Sol animamos a todo el mundo a que se pase por la calle Calderón de la barca número 21 y 23 y disfrute de esas magníficas instalaciones ese salón espectacular en el que estuve yo hace poquito viendo la presentación del libro de López de la Rica es espectacular 101 motivos ¿no me lo he leído aún? no pues escucha yo ya me lo he leído me lo firmó para mi mujer y para mi hija fue un motivo muy bonito era muy familiar te das cuenta de cosas que era muy familiar sí en el momento de la presentación del libro era muy familiar la gente sabía lo que venía la gente le gustaba su opinión y además con un poquito de un gol de arenas y tal y era una presentación diferente a los que hacen la biblioteca te das cuenta tú como periodista no sé cómo vistes el tema de la presentación es diferente la presentación es diferente es habitual exacto una presentación diferente pero yo me lo pasé en grande me reí disfruté y luego y vi que a la gente también estaba estaba disfrutando del acto estuvo muy bien organizado y además en Mesón el Sol qué más podemos pedir el libro el libro además a mí vamos se lo se lo recomiendo a todo el mundo el libro de José Andrés López de la Rica 101 motivos te lo lees es muy ameno es muy bonito y te hace pensar te hace sentir para eso están los libros para disfrutar pues a mí me lo tengo yo yo lo leo cuando me lo he hecho y salgo un poquito de la rutina aunque yo tengo que decirte que el día de leer es el grupo pues te recomiendo siempre siempre hay un comienzo y yo creo que mejor puede ser el primer motivo para poder gestionar la lectura entonces voy a ponerme y tengo que enganchar y todo eso y nada y lo siento por el trabajo de la gente y macho me da pena tener cosillas sí bueno esperemos que 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 renazcan de sus cenizas como el ave fénix y que nos den una una alegría pero ya pero ya pero muy prontito pero ya sí ya está don Jorge que ha sido un placer la semana que viene más y mejor como siempre Alfonso es un placer hablar siempre de Marta y un placer siempre hablar contigo y hablar de estos momentos un abrazo y un abrazo y a disfrutar de Mesón el Sol y de la Semana Santa muchas gracias Jorge Ross nuestro queridísimo compañero Mesón el Sol cita ineludible en el calendario gastronómico de nuestra ciudad Rep and Share distribuidor oficial de Café Camali en Albacete y provincia máquinas de vending para empresas distribución en hostelería y también para el hogar ofrece a tus clientes un producto de calidad diférenciate de la competencia confía en Camali visita nuestra web www.repser.es teléfonos 670 21 8608 info arroba repser.es radio en la recta final del programa de hoy no puede faltar nuestra visita semanal a provecar carretera de Mahora kilómetro 2300 concesionarios oficiales de Opel Peugeot y Citroën allí nos espera Javier Podio de Citroën que tal Javi buenos días hola muy buenos días bueno ultimando ya la semana que ya nos la estamos cargando y nos vamos de vacaciones Javi por supuesto y queríamos que nos hablaras de las ofertas que tenéis ahora mismo en vehículos de kilómetro cero que tenéis un stock con entrega inmediata tanto en motores de gasolina diésel motores eléctricos vamos de todo de todo tenemos aproximación de unos 80 vehículos de kilómetro cero de combustión en diésel en gasolina 5 5 eléctricos híbridos enchufables híbridos no enchufables tenemos también vehículos industriales y con unos precios la verdad irresistibles ¿qué tenemos que hacer Javi para para cogernos esas ofertas? pues nada lo que tenéis que hacer es venir aquí al concesionario decir que buscáis un vehículo de kilómetro cero y nosotros os enseñaremos todos los vehículos que tenemos amoldándonos siempre a lo que el cliente quiera ahora mismo por vehículo de kilómetro cero ¿qué entendemos? un vehículo de kilómetro cero entendemos que es un vehículo con menos de un año de participación ¿vale? y aproximadamente un máximo unos 2.500 kilómetros ¿vale? son vehículos que usa el concesionario entonces son vehículos que se venden a bastante buen precio y se está llevando un vehículo nuevo ahorrándote bastante dinero ¿de las tres marcas con motorizaciones a la carta prácticamente? sí entonces de Citroën Peullot y Open de las tres marcas tenemos ahí perfecto Javi pues vamos a vamos a animar a todo el mundo a que se ponga en contacto con vosotros que concierten la cita para no tener que esperar pero bueno que si estamos por allí y nos pasamos no hay ningún problema además las instalaciones es que se te cae se te cae la baba cuando las ves cuando las disfrutas en Provecar en el polígono Provecar carretera de Mahora kilómetro 2-300 ¿alguna cosilla más Javi? nada más que disfruten todos los oyentes de estas vacaciones de Semana Santa que yo creo que todos se la merecen pues sí pues sí la verdad es que sí que disfrute todo el mundo de las vacaciones de Semana Santa y que se ponga en contacto con nuestros amigos de Provecar Javier Podio un placer como siempre muchísimas gracias hasta luego con Javier Podio de Citroën de Provecar hemos hablado en el programa de hoy lo hacemos todos los jueves pero como mañana no vamos a tener programación hemos adelantado al miércoles procesiones arte cultura pasión gastronomía desde el viernes de Dolores al domingo de Resurrección conoce disfruta y participa de nuestra tradición Semana Santa de Albacete declarada de Interés Turístico Nacional Ayuntamiento de Albacete Radio Marca Albacete 95.9 FM Las dos y tres minutos de la tarde de este miércoles 27 de marzo nosotros lo vamos a dejar aquí y les cuento el plan de los próximos días mañana y pasado no va a haber programa nos tomamos un par de días de descanso volvemos a la carga el sábado a partir de las seis previa espectacular del partidazo que tiene Albacete Balompié otra vez en el Carlos Belmonte recuerden se recibe aquí a la Sociedad Deportiva Huesca un partido vital aún no sabemos quién va a estar sentado en el banquillo del Alba pero pronto saldremos de dudas y lo van a tener aquí en nuestra web en www.radiomarca.b.com y también en nuestras redes sociales les animamos a que nos sigan en Facebook en Twitter en Instagram que se suscriban a nuestro canal de YouTube que nos den amor como dice María es decir que nos den like a todas nuestras publicaciones nos ayuda a llegar a más gente y si llegamos a más gente pues mejor claro que sí y compartir todo lo que sabemos con todos ustedes esta tarde estaremos en el entrenamiento del Alba a las cinco de la tarde está previsto vamos a ver quién entrena y estaremos allí atentos a nuestras redes sociales porque se lo vamos a decir todo todo lo que podamos saber lo van a tener ustedes en como digo en nuestras redes sociales anímense y a ver si llegamos pronto a los dos mil followers en el pajarito azul en Twitter lo dicho muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en estos 64 minutos largos de información deportiva local de momento siguen las cosas como estaban cuando hemos empezado el Alba no tiene entrenador y como les digo veremos quién es el inquilino del banquillo el sábado y quién es el que se hace cargo del entrenamiento de esta tarde a las cinco lo van a tener todo como digo en nuestras redes sociales nos volvemos a escuchar el próximo sábado aquí en el 95.9 de la frecuencia modulada se quedan ustedes con Radio marca la mejor información deportiva nacional nacional Gracias.